¡Suscríbete al canal! 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 es que ya tiene peligro con los cables, sabéis 2,98 lo de los gatos voy a volver a coger la leche esta, esta es la semidesnatada la leche fresca pasteurizada del torrejón, sabéis que le he cogido tanto semidesnatada como entera pero es que esta vale 1,09 y esto lo gasto el fin de semana tal cual, o sea cuando la veo esta cae, esto es la entremedio o sea aunque parezca mentira 1,09 pero estamos hablando de litro y medio de leche y se nota, tengo leche pero esta es si tenéis oportunidad catadla sé que la venden en Consum también porque yo en Consum la he comprado y la he comprado a su precio real vale, o sea a lo que vale normal pero cuando me la veo de oferta así pues lo cojo había una página web antiguamente que se llamaba ahorradoro rata, pues en este caso no se llama ahorradora o rata ahí, ahí en el último producto exterminado es que no sé si lo habéis visto o no porque no sé si está subido ya se me acabó la mustela la crema de irritaciones para pañales aunque nosotros no la usamos para irritaciones de pañal la usamos para irritaciones parias vale, se me acabó la mustela sabéis que a mí me gusta más el Nutracel de Isdín de farmacia pero qué pasa, que hoy no me daba tiempo hoy no me daba tiempo ir a una farmacia por la hora porque me cerraba la farmacia porque es sábado y no apetecía estar midiendo una 24 horas sabéis y me hacía falta vale, me hacía falta eh, así que esta vez pues por probar porque la de mustela no es mi tal he cogido la veleda vale, veleda de caléndula recuerdo que esta se la cogí eh a mi sobrina en el pack que le hicimos creo cuando cuando nació cuando fuimos a ver a mi cuñada al hospital y tal al hospital se la llevamos después entiendo que se la llevaríamos después más que nada para que no tuviera ahí todo el percal pero no me acuerdo si se la llevamos después o qué pasó pero recuerdo que le llevamos un pack de veleda y un pack de no me acuerdo cuál pero vamos eh voy a probarla dicen que es muy buena a ver, no es barata vale, esta me ha costado que me ha costado esto 7,54 no barata, vale pero voy a probarla esto dura un montón o sea, para lo que yo lo gasto esto me pudo durar fácilmente año y medio tiene 75 mililitros la mustela creo que ya valía 5 o 6 euros y solo tenía 50 que recordar o sea que no está mal, vale es cara, pero bueno si es buena y hace lo que debe hacer pero bueno y dura he cogido 4 pepsi más 4 latas porque como que hayas que hacer unas prácticas y tal pues los fines de semana es cuando más rato podemos estar juntos y solemos jugar ahora se está pasando y estoy viendo jugar el daylight 2 de zombies he cogido 4 latas porque también he cogido ya te has cansado tu patatas también he cogido bolsas de patatas las pepsis han costado 59 céntimos cada lata por cierto esta es mi silla y esta es mi manta y aquí son mis gatos o sea cuando yo voy y vengo me encuentro así esto y yo en la silla mala por supuesto cuando curro no cuando curro lo he hecho pero si voy a sentarme un momento me da bingo maíz maíz anoche me hice una ensalada con lechuga y maíz buenísima y esto me ha costado el maíz 2,42 primera bolsa segunda bolsa patatuelas de la marca Uchan ondulada sabor jamón a mi la jamón no me gusta a ver esperad que os diga no es que no me gusten si que me gustan pero no es de mis preferencias o sea me hicieron comerlas tantas que al final las he aborrecido con lo cual no es que me si me tengo que comer una o dos me las como pero no son de mis preferencias sin embargo a Canaris le gustan mucho y le he traído un paquete patatas fritas 79 si 79 céntimos las de jamón que encima lo que llevo en esa bolsa a cual se puede romper más sabéis a cual se hace mixto más rápido patatas fritas de queso curado estas recuerdo que las hemos probado están bastante buenas 95 céntimos pues ya tenemos por si acaso queremos poner unas poquitas patatas mientras jugamos ahí tenemos mientras juega yo mientras bordo pan baguetinas me viene muy bien tener esto en el congelador ay oh que bien huele a pan me viene muy bien tenerla porque si me quiero hacer un bocadillo si quiero salgarla simplemente para comer la meto en un golpe de horno y ya está 1,29 4 baguetinas porque no las has comprado integrales pues porque no he visto las integrales he ido a piñón he cogido estas y me he venido tal cual ¿vale? esperad que la lío porque os decía con esa bolsa que a ver que se me rompe antes porque he cogido 30 huevos quiero hacer tortilla de patatas y quiero hacer un par de cosas más y creo que no voy a ir al mercadillo en las próximas dos semanas así que he cogido huevos de sobra son los M voy a guardarme los que son más buenos los que compro en el mercadillo para hacer un huevo frito o algo así que sí que necesito que sepa más pero si voy a hacer una tortilla de patatas voy a hacer algo así o una tortilla de la francesa con algo más me da igual y voy a echar voy a echar mano de estos estos son M son los normales y me he costado 3 con algo 3 con 65 30 huevos está bastante bien son criados en suelo libres en jaulas criadas en suelo en suelo veremos a ver cómo están pero bueno a ver es lo que os dije están buenos porque los he probado he cogido los L estos suelos son más pequeños están buenos pero a ver es diferencia pero están buenos cuando no puedo comprar los del mercadillo no puedo bajar o no bajo compro eso sin ningún tipo de problema fresitas he comprado dos bandejas de medio kilo estas son de fresón de palos y las fresas me han costado 1,44 bueno son fresones fresas ya no hay te encuentras fresas pequeñas a ver lo que te sangran me da igual el sitio vale lechuga y ceber 78 céntimos 2 ayer me comí una entera yo sola por la mañana me hice un sándwich con dos hojas de ceber un sándwich para tostado con un poquito de salchichón dos lonchas de dos dos hojas de lechuga y un pelín 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 de ligereza y buenísimo tomates madre de dios pero a que precio están los tomates un kilo los más baratos 1,79 porque estoy haciendo tomate que si no y por si acaso una ensalada pero leche que les ha pasado a los tomates bueno que probablemente no será temporada todavía y eso es lo que pasa que no es temporada vale la otra lechuga la voy a sacar porque más que nada es que se me está cayendo la compra total es que unos 50 euros o sea que he comprado ah claro por eso se me está cayendo porque ya sé lo que es jaja a ver de lo que queda ahí creo que llega el precio todo así que voy a levantarme la bolsa vale he cogido perdón perdón pechuga de pavo cuídate campo frío reducido en sal esto no huele voy ni a mirar ni al porcentaje de carne vale no se me ocurre porque es absurdo mirárselo 75% todo lo demás aditivos y eso que dicen que es súper sano vale como empecemos a mirar cuánto tiene de porcentaje ya lo jorobiamos esto es de los que vale un euro pero está a 69 céntimos está bien no tiene nada amarillo está en buen estado y esto caduca el día 20 estamos a 12 tiene toda la santa semana por delante y ya la han puesto de bajada de precio por mi genial he cogido 4 ya tengo para asustadas de por la mañana también he cogido ahora os enseño también caduca este caduca el 18 este habría que gastarlo antes pero no pasa nada lonchas de pechuga de pavo cocida libre de alérgenos bajo en grasa ta 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 vale 63% en fin que le vamos a hacer esto caduca el 18 no recuerdo el precio original pero bueno me he cogido y estaba a 1.18 de pavo frío es que no me he acercado a la charcutería porque hoy había cola y la verdad cuando hoy voy tarde no soy personal llego arramblo con lo que me hace falta rapidito y me voy porque no me gusta los accidentes de gente yo prefiero por la mañana comprar mi bola yo tranquica recién abierto todo y ya está una vez truquigo un pollo entero 4.99 este señorito pesa 1.600 y el kilo estaba a 3 euros vale un pollo sabéis que esto canaris lo despieza me lo deja listo me lo deja relaico y lo congelamos apenas tenía pollo o sea que por eso he cogido y también he comprado que esto sí que tenía pero prefiero tener más porque me es muy socorrido hacerme un par de estas a la plancha cinta de lomo el kilo estaba a 5 euros y esta bandeja son 640 gramos y son 3,19 y me he cogido otra idéntica que son 644 gramos 3,21 la sacaría pero primero es lo mismo y segundo tengo todo esto un pantanado que yo lo puedo poner en ningún lado y como me se lo arrime el gato se lo come nada no se lo come no es tan burro más que nada porque no me está pidiendo veis no se lo come pero ya me entendéis esponjoso por cierto os pasa como a mí cuando hay un gato en un vídeo el vídeo le pueden dar por saco que tú estás mirando al gato a mí me pasa estas son todas las compras ¿vale? tras la ayuda de pinza estas son todas las compras voy a recoger esto y me voy zumbando que tengo que hacer otro recao y son las es la 1,20 me quemé el otro día en esta semana soy el pupas pero bueno que ya os dije que cogí frío pero bueno eso es todo espero que os haya gustado voy a guardar la compra por lo menos lo de frío y me voy zumbando al otro lado hasta luego ¡Gracias!